La Secretaría de Energía que encabeza Pedro Joaquín Codwell ya dijo que se han acercado al menos cinco grandes grupos, me refiero a inversionistas, gente de lana, que está interesada en invertir en infraestructura para hacer efectivo esta medida, esta acción de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República de permitir la importación de combustibles. Sí, mira, aquí el único punto, es que se adelantó primeramente un año, porque iba a ser el siguiente año, aquí la duda que se generó fue, me vas a permitir importar, pero voy a pagar impuestos, voy a pagar todos los impuestos que se generan por importación, que va a repercutir en precio final al consumidor, que era la duda que se tenía, bueno, si me permites, si me autorizas a que yo importe, qué beneficios voy a tener para poder tener. Sí, porque si lo voy a vender más cara que tú, no me vas a tener eso. Entonces, vamos a tener ahí dos precios de gasolina, la que vende Pemex, con un precio, y la que va a citar, van a decir, la nacional no la importada, ¿no? Entonces vas a tener que pagar el precio por la importada, por el hecho de que todo lo que se genera, el importar ese tipo de mercancías a nuestro país. Entonces, ahí los cinco grupos interesados, pues quieren saber cómo van a sacar el mayor beneficio, ¿no? Sí, no, como yo, pues es un negocio. Van a venir a invertir si es que van a tener ganancias. Así es. Entonces, van a, dicen que van a construir polioductos y terminales de almacenamiento, pero no están manejando las reglas cómo van a ser. No están manejando que por esto, aparentemente, y gracias a las reformas estructurales que se dieron en esa área, vamos a obtener nosotros un beneficio de la población en general. Pero por lo que yo estoy viendo aquí, la señal que a mí me da es, vas a tener gasolina nacional que va a ser Pemex, porque Pemex, a pesar de que se está desmantelando, no desaparece, y vas a tener gasolina importada por estos grupos. Escoge, ¿no? Sí, pero fíjate, yo escuché o leí un comentario de alguien que evidentemente sabe muchísimo más que yo en estos temas, y el ejemplo que daba tiene, es creíble absolutamente, dice, es que, ¿cuál pedir permiso de importación si la gasolina que consumimos es importada? Eso sí. O sea, tú dices que la inmensa, que la mayor cantidad de combustible que consumimos es importante. Viene de fuera, o sea, Pemex vende el petróleo y adquiere gasolina. Entonces, por ejemplo, el argumento de Pemex y de quienes, la Secretaría de Energía que están promoviendo esto de las importaciones, de permisos de importación, es de que para vender la gasolina sin intermediarios, y que te salga más barata, pero Pemex es eso, es un intermediario, por lo menos en un sector de la gasolina que importa. Así es. Porque él le importa y él la vende, y nos está clavando el cuchillo, pues. Sí, totalmente, si ves, si tú vas y pones, vas a una estación de gasolina y dices, dame, yo recomiendo que pidan por litros, no por dinero. Pero esa es otra cosa, todavía estamos hablando del precio, ahorita nos metemos a eso que también tiene que ver. Sí, el punto aquí es, si ves el ticket, cuánto te cuesta realmente, le dice, te cuesta 10 pesos, pero más el impuesto y todo, te aumenta 11. Sí, ahí está la diferencia en cuanto a ese punto. Sí, eso que dices con intermediarios, Pemex está cuchillando. Ah, totalmente. Y eso obviamente avalado por nuestros representantes, que ya lo explicó aquí el mismo senador Marco Antonio Blasquez, en algún momento donde dijo que hay un colchón ahí de impuesto que nos están poniendo. Poniendo ahí en la torre. Sí. Pero algo es real, porque aparte todavía está el factor así que tú dices y que es leyenda urbana y se comprobó en algunos casos, ya no se ha mencionado, pero no dudo que todavía exista, el de alterar la gasolina. Ah, no. El de venderte incompleto. Así es. Y hay cosas, hay videos ahí, les digo que esto de las redes sociales es una maravilla, porque hemos visto videos seguramente tú también Fabián, usted que nos ve, de un amigo allá en el Distrito Federal, la Ciudad de México, perdón, que está filmando la bomba y saca la manguera del tanque de su vehículo y no está soltando ningún combustible. Así es. Y reclama y se le echan encima. Se le echan. También es impactante. Así es.